Y esta es la primera canción de ella. Quizás me he apresurado, a pesar sin ver los pasos, a dejar que las heridas no se harán bien. Quizás por qué cosa he dejado, tantas cosas que han parte del camino, para que crecer. Quizás porque tan solo he sido pura, y has sido enamorada de la luna. Quizás porque tan solo he sido mi pecado, es de seguir mi corazón a todos lados. Seguir mi nuevo corazón a todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!